El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado recibió el martes 29 de diciembre de 2020 la autorización por parte de la Contraloría General de la República para realizar la contratación directa del último componente del proyecto de mejoras al acueducto de Pérez Celedón, la instalación de la tubería sobre el río General que conduce el agua a la nueva planta potabilizadora. Posteriormente se llevó a cabo la adjudicación de la obra a la empresa MECO, misma que hizo la construcción del puente. Sin embargo, a agosto de 2021 no se concreta en los trabajos. Según informó el Departamento de Prensa del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el proyecto está suspendido por el área de contratación administrativa de la institución. Miguel Araya, director de la unidad ejecutora AIA Banco Centroamericano Integración Económica, dijo que esto es producto de la justificación presentada por el contratista en cuanto al proceso tardío de importación de la tubería y el proceso posterior de desembarque. La solicitud de compensación de plazo se remitió a la Contraloría General de la República para su autorización. Una vez que se cuente con la autorización de compensación de plazo, se reiniciará el proyecto y se establecerá la nueva fecha para continuar con el plazo autorizado. Esta tubería es muy importante para la conclusión de la ampliación del acueducto en el Cantón, en la que se invierte en 5.819 millones de colones para beneficiar a 125.000 personas de los distritos de San Sidro del General y Daniel Flores por los próximos 20 años.